¿Qué es lo que te vaya a hacer? ... 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 En la televisión brasileña realizaron una espeluznante cámara oculta. Al elevador se detiene, las luces se apagan. Al encenderse aparece una niña de aspecto fantasmático a la pequeña Adelao. Esa figura a poco, la han sido listos del narrador. Y este coleguró las reacciones de las mujeres. Pero no solo las damas se aterrorizan, y los caballeros dicen que son. Lo que queda claro es que el piedra no reconoce sexo y se puede apoderar. Se conciera. Se conciera.